Primeramente, dándole la gracia a Dios por todo, por lo que está pasando y cómo me sentí. Creo que me sentí, me preparé bien para que me traje como algo, alguien inicie uno como que sea. No, que me ha preparado diferente, pero la adrenalina sí es diferente. Ah, ¿el David Terreno para mañana después? Si supiera que entre ya Ero Muñoz y yo no pasó nada, nosotros somos negros y siempre relajamos. Si él me lo batía y me da un pavo, él me dice, ay, la dejaste ahí. Pero antes de eso, hubo un intercambio verbal. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Algunas palabras? ¿Te conectó el imparable en ese momento? No, si supiera que no pasó nada, yo simplemente fui muy buena ahí y yo te había sacado lo hago. Y me distingí, disfruta de eso. Si tú supieras que todo ha venido del cielo, a la gloria de Dios. Porque desde que tuvimos que nos ayudó a la serie allá. De ahí para acá, gracias a Dios, todo salía bien. Trabajé en algo que estaba haciendo mal y de ahí para acá creo que ya las cosas empezaron a salir bien. Bueno, yo diría que después de Ero Muñoz todo el mundo se activó, porque estaba todo el mundo como panada. En ese juego de águil y discreto, las adrenalias son diferentes de los fanáticos hasta nosotros peloteros. Y pues nada, todo el mundo de ahí se prendió y se puso en activo. Era un pequeño ajuste en mi cambio, pero no estaba dando la terminación que llevaba. Y pues me costó como cinco minutos en el lugar. Gracias a Dios. Robles. Bueno, hasta ahora mismo, hasta ahora mismo no he visto mi teléfono. Hasta ahora mismo no he visto. Sí. No, pero oferta de equipo, ¿sabes? Eh, han habido ofertas, pero solamente un poquito oculto hasta que se concrete algo. Pero te podemos ver lanzando en las caras de estrellas nuevamente. Sí, con el que ahora mismo. Jajaja.